Soy Francisca Cebeo, soy estudiante del quinto año de periodismo y estoy trabajando en el programa de desafíos sin límites. Estoy a cargo de las comunicaciones del programa y les presento a Rodrigo, que es el periodista del Centro de Innovación. Bueno, hoy estamos trabajando en la planificación de las grabaciones que vamos a hacer con todos los alumnos que están trabajando en el programa porque queremos que nos cuenten en qué están y cuál es el valor que le están agregando al trabajo que están haciendo con Sin Límites. Así que, atentos. Allá vamos. Y ahora les voy a presentar a mi mentora, a la Marce. Hola, Marce. Hola, Fran. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Cuéntame, ¿cuál es tu impresión del programa de desafíos sin límites? Bueno, yo soy una fanática del programa de desafíos. Encuentro que el aporte que hacen los alumnos, tanto los desafíos del Centro como lo que hemos escuchado de nuestros asociados, ha sido extraordinario. La verdad es que nuevas energías, muchas ganas, compromisos, y realmente un equipo súper competente de profesionales. Gracias, Marce. Están todos invitados a conocer al Centro de Innovación y el programa de desafíos. Gracias, Marce. Gracias, Marce. Gracias, Marce.